¡Sí! ¡Oh! 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 Washington es un camino, un camino de vida, de cómo comportarte, y recorrer el camino, el camino que nos toca en esta vida de una manera ética, de una manera virtuosa. Y la bandera es la que representa nuestra escuela. Aquí practicamos el carátero tradicional de Okinawa. Lo practica porque hay esas grandes diferencias de espiritualidad y de armonía con la naturaleza. ¡Saisa! ¡Shomeni! ¡Re! Doshinkan es para cualquier persona. ¡Moku! Es tener una fortaleza física, fortaleza física de espíritu de mente. Practicar karate para mí fue una sorpresa. No esperaba hacer karate do. No es solo golpear, es toda una filosofía que involucra, pues sí lo físico, pero también lo emocional, la respiración, la mente, la disciplina, la constancia. Clase muy bonita que da herramientas más allá de una simple clase tal vez de deporte, o algo así como que es una filosofía de vida. Definitivamente me ayudó a mantener los pies, sentirse más fuerte y ser más fuerte. La mitad de lo que hacemos está en la mente, la otra mitad está en el cuerpo. Todas las artes marciales tienen algo que aportar. Y en el caso de nuestra técnica del Doshinkan, es un camino lleno de mucho sentimiento, de mucha espiritualidad, de mucho corazón, de mucho compartir. Una serie de técnicas que tienen que ver con la defensa personal, fuerte ante las situaciones delicadas de la vida, ante las situaciones físicas, y el poder parar, respirar y dar tu siguiente paso. Hacer karate me ha dado una sensación de arraigo al piso, una sensación de qué estoy presionando y qué apoyos necesito para poder dar el siguiente paso. Insisto, desde la respiración hasta todos los movimientos articulares, de fuerza, de elasticidad, de conciencia del movimiento, no haces un movimiento a lo loco, lo haces con cierta estructura. Estoy muy contenta con la clase, me parece algo diferente aquí en Tepoztlán, me parece positivo que sean cosas que podamos hacer nuestros papás con hijos, que no hay mucho de eso. Esto que se está dando aquí en Tepoztlán de entrenamiento padres e hijos, y cuando llegan a la clase se dan cuenta que el papá es un individuo, la mamá es un individuo, y su hijo es otro individuo, y es un individuo completo. ¡Muchas gracias! Pues de compartir una actividad, de tener aparte de lo que ya platicamos y de nuestra rutina día a día, ya no soy yo solo mamá, sino también alumno. Creo que es muy bueno para nosotros que tenemos algo en común que su otro hermano no tiene, y su madre no tiene. Es algo que solo es nuestro, es como nuestro tiempo. ¡Amir! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay aspectos funcionales, aspectos emocionales, y aspectos que tienen que ver con el comportamiento del individuo. Estas conexiones para un desarrollo de coordinación, de balance, de fortaleza, pero también en la perspectiva emocional buscamos esta confianza en sí mismos. Yo creo que mi hijo está más confiado en sí mismo. Lo está tomando muy serio, es muy importante para él, y es bastante impresionante ver el cambio en él. Genera una dinámica de interdependencia e independencia. Con más coordinación, con más seguridad en sí mismo, y con más respeto hacia su entorno. Es un arte marcial en donde no tenemos peleas por competencia. Nuestro objetivo es compararnos con nosotros mismos. Sí tenemos contacto, pero es un contacto que se va subiendo la intensidad conforme el cuerpo va desarrollando la fortaleza. Buscamos cuidar nuestro cuerpo. De lo que se trata es hacer resistencia. Si yo presiono, él hace resistencia, pero me deja pasar. ¡Eche! No, el entrenamiento es fuerte, y el entrenamiento de contacto cada vez va a ser más fuerte conforme vaya avanzando. Que pruebe karate o cualquier actividad corporal. Creo que el cuerpo necesita ser movido, necesita ser entrenado, necesita ser conocido, porque si no se oxida, se siente mal. Encontré lo que yo quería. Encontré amigos. Encontré liderazgos. Encontré superación. Y aquí, en el karate, también encontré la fuerza y la pensión mental del Oriente que me conecté. Es muy divertido. Yo les recomendaría que sigan los karate 2. Entonces, pues invitarlos. Que vengan, que entrenen. Estamos para ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.